Voy sin rumbo por la vida Nadie sabe de mis penas Nadie sabe de estas noches De amargura y de condena Pago solo y sin consuelo Sin amparo y sin cariño Y si bebo soy borracho Y si yo no soy perdido Nada vale en este mundo Nada quiero de esta vida Por su amor lloré bastante No la quiero nunca ver No me importa que diga Es un pobre perdido Mundo nada te pido Vida estamos en paz Voy sin rumbo por la vida Nadie sabe de mis penas Nadie sabe de estas noches De amargura y de condena Vago solo y sin consuelo Sin amparo y sin cariño Y si bebo soy borracho Y si yo no soy perdido Nada vale en este mundo Nada quiero de esta vida Por su amor Por su amor lloré bastante No la quiero nunca ver No me importa que digan Es un pobre perdido Es un pobre perdido Mundo nada te pido Vida estamos en paz